Hola gente de la Universidad de Italalife, hoy les voy a decir cómo hacer a Fofana Future Star muy muy rápido. Bueno gente, primero se meten en Rai, Barça y Amistoso, en donde sea, y meten 4 goles con franceses, muy fáciles. Ahí les dan al primer Fofana, el de 78 de media. Bueno gente, después de eso consiguen al Fofana de 78 y con él tienen que asistir 2 goles, muy muy fácil. Después ganar 3 partidos con él y 4 jugadores franceses y no recibir más de un gol, es decir, recibir un gol o menos en 4 partidos distintos. Esto es muy muy fácil, juegan 4 partidos de los cuales tienen que ganar mínimo 3, recibir en los 4 un gol o menos y meter 2 asistencias con Fofana. O sea, muy fácil, lo pueden hacer en 4, 5 o 6 partidos. Bueno gente, después de ahí tienen a este mismo jugador pero con 82 de media, con el que tienen que meter 3 goles, asistir 4 goles y después asistir con él en 6 partidos distintos. Muy fácil, juegan 6 partidos, hacen bueno, asistencias en cada uno y después tienen que meter 3 goles y listo, ya se lo hacen. Bueno gente, después con el de 84 de media tienen que ganar 6 partidos distintos, anotar 8 goles con cualquier jugador de la Premier pero con el de titular y también, bueno, después asistir en 3 distintos goles y anotar en 16 partidos distintos con jugadores franceses y el de titular. El último desafío para conseguir a Fofana 86 es jugar 25 partidos con Fofana. Este haciendo todos los desafíos que ya nombré se hace solo. Y bueno, espero que les haya gustado el video, si es así denle like y suscríbanse. Si les ayudo, me ayudarían dándole like, suscribiéndose y todo lo que digo siempre. Y bueno, comenten que video les gustaría que suba y si tienen alguna duda, en la descripción va a estar mi Discord con también mi Instagram, mi Twitch, mi Discord, lo que sea. Y bueno, ahora sí nos vemos en el próximo video. Goodbye.